Fueron intensas jornadas de protestas. El 4% del PIB para la educación se convirtió en una consigna nacional. Estamos felicitando en primer lugar al pueblo dominicano, que mantuvo una postura de persistencia, de perseverancia, en la lucha por la conquista de un derecho. Más que necesario que el gobierno se someta a la legalidad. Han transcurrido más de 10 años y el 4% es una realidad. No lograremos avanzar en el mundo de hoy con personas sin formación y con salarios de miseria. Necesitamos ciudadanos educados y saludables que puedan acceder a empleos de calidad y con ingresos dignos. El 4% del PIB se ha entregado al Ministerio de Educación sin una planificación clara para su inversión. El Ministerio de Educación informó que en abril pasado hubo un aumento de 66.498 millones a 93.449 millones en los últimos cuatro años para cubrir el pago de sueldos fijos del personal docente. Del presupuesto de los 152.700 millones entregado al Ministerio de Educación el pasado año, un total de 121.000 millones de pesos fueron gastados en remuneraciones y contribuciones al personal docente, sin incluir el monto de 28.271 millones destinado a pensiones y jubilaciones en el 2023. En este año, ese monto llega a los 167.000 millones, es 59% del presupuesto de la cartera. Desde la aplicación de la ley en el año 2013, que obliga a cumplir con el 4% del PIB, más de un billón de pesos se ha desembolsado a favor de los profesores. Se pensaba, como se pregonaba hace 11 años, que el 4% del PIB ayudaría a mejorar la calidad de la educación, pero siguen los mismos indicadores del pasado. Mala capacitación en los profesores, poco aprendizaje de los estudiantes y el deterioro en los espacios educativos. Desde el gobierno, el presidente Luis Abinadez admite la realidad del sistema educativo nacional y se promete soluciones. Pero sobre todo por los grandes retrasos y brechas que tenemos en materia de conectividad, equipos y dominio de la tecnología. Pero queremos decirle al país hoy que haremos todo lo necesario para que la educación no se detenga. A pesar de la crítica situación económica por la que atravesamos, el gobierno hará los sacrificios que sean necesarios para garantizar conectividad y acceso a la educación virtual a todos los hogares donde residen nuestros alumnos. Ahora se pone de relieve la urgencia de un pacto por la educación. La idea viene del seno de la Asociación Dominicana de Profesores, que es acusado de oponerse a la formación de los docentes. Desde el gobierno surge la voz del presidente Luis Abinadez a favor de ese pacto para una mejor calidad de la educación. Para lograr compromisos concretos en temas como la formación inicial y capacitación de los docentes. Nuestros maestros son la columna vertebral de la educación en las escuelas y necesitamos garantizar que todos cuenten con la formación adecuada y la capacitación continua que les permita adaptarse a un mundo en constante cambio. El presidente Luis Abinadez ha dejado que el Consejo Económico y Social prepare el escenario para esa discusión. Más de 32 organizaciones simpatizan con que los actores del sistema educativo evalúen la educación actual de la enseñanza en el país, principalmente definir la formación de los maestros y mejorar la calidad de la docencia. Pero preocupa sobre lo que ocurrirá con el barril sin fondo, que es el 4% del PIB, que se destina al sistema educativo sin logros a la vista. Para Proceso, Franklin Pueblo.